La Municipalidad de Punta Arenas realizó una invitación a la actividad que dará inicio a las Invernadas 2022, el solsticio de invierno La Noche Más Larga, que reunirá números musicales y una ceremonia CELNAM. Dos artistas locales, vamos a abrir el espectáculo con Jocelyn Lampuero, una cantante que participó en Rojo y llegó a las finales de dicho evento televisivo. Y vamos a tener una puesta en escena de un cuadro CELNAM. Recordemos que también en La Noche Más Larga representa lo que es el Huichipanto, el Año Nuevo Indígena. Por lo tanto vamos a tener Bisa Uchala haciendo una performance con un cuadro CELNAM. Y vamos a finalizar con una banda bailable. La idea es que a pesar del frío que pueda haber, podamos bailar, podamos disfrutar de este primer evento de Invernada. Vamos a tener a la banda El Toque Paulito, que es un joven puntarenense. El evento se realizará en las Canchas de la Costanera este lunes 20 de junio desde las 19.30 horas, invernadas que tendrán una serie de actividades hasta el 10 de septiembre.